Hola muy buenas amigos como estamos señores de nuevo aquí con el nuevo vídeo que les va a decir como hacer este easter egg en ronda 4 es el vídeo que ustedes estaban esperando ya yo lo sé y bueno ya que me lo han pedido un montón y yo creo que ahí ya hemos llegado unos likes suficientemente bien así que señores intentaré cortarle solo las partes de que cogemos el barco y demás para que no se les haga pesado y bueno solo les digo que comenzamos bueno señores comenzamos partida vale podemos ir voy a hacer exactamente lo que yo he hecho tenemos esta por aquí vamos rapidito ronda muy lenta nos dejamos que abra ahí para conseguir los puntitos de la primera ventana que sólo sólo nos dan los puntos en una ventana en ronda 1 lo demás ya para venga va nos lleva mochila así que lo puedo ir matando desde ya inhalamos vale listo esta dejamos que abra esa ventana para la siguiente podemos ir liquidando esto vale último allí podemos ir abriendo aquí para que se vaya rellenando vale todavía nos falta este zombie tiene mochila no tiene mochila no tiene mochila venga pasa ese listo ya vale abrimos aquí señores nos quedamos aquí para que abran los zombies ronda 2 podemos ir cerrando la ventana ahora una vez que pongan cena 2 para que nos den dinero son casi dos ventanas así que tendremos que esta y tendrán que abrir esto también vale vamos hasta que no hasta que no nos deje ya vale y nos vamos para enseñar y vamos a ponerlos todos juntitos aquí dejemos que abran las ventanas para luego la ronda 3 cerrar le esperamos aquí para hacer un par de puntitos bueno ya lo tenemos aquí adelantamos esto un poco para que no sea pesado la espera este ya vemos que tiene mochilita esperemos siempre que nos den la granada de gas si no no pasa nada vale más o menos están los reunimos juntitos disparo suave para cogerlos a todos disparito suave de nuevo son 40 cada disparo y yo para no jugármela mucho le doy otro zombie ahora vale y otro zombie ahora como no te acuerdas de los zombies vale pues ya estaría completo por si acaso que fueras a matar a uno y no te diera todo el dinero suficiente con 4 disparos cargador de munición que todavía tenemos abrimos aquí para que se carga la se cargue la barra y vamos para arriba más bien vamos a esperar a que salgan y ahora vamos para arriba disparamos con esto y tenemos cargador aquí vale y esperemos que salgan todos por aquí porque ya habremos cargado con las ventanas a todo toda la barra y sacaremos nuestra primera carta y cerramos para completar van a aprovechar que los zombies están abajo y no molestan para aquellos que lo están haciendo por primera vez intenten hacer el easter egg mi consejo es que hagan el easter egg en ronda alta una ronda cómoda que lo tengan todo y no forzarlo tan bajo porque lo que van a hacer es que lo maten vale yo creo que con 2 listo activamos la carta vale mira rentable y lo sacamos ahora sí a todos para afuera de nuevo nos vamos para abajo bueno señores ahora sí los tenemos a todos y hacemos lo mismo lo ponemos lo más recto vale son 30 tenemos que 40 vale 50 ahí bien vale 10 solo se tienen que pegar bastante para que funcione vale esa funcionó a ver esta bien 40 ahora otro zombie bien otro intenten variarlo estamos en ronda 3 aguantan un poco más pero no se las jueguen mucho ya que si matan a un zombie ya estaría jodido vale volvemos una más el rojo vale y yo creo que más o menos suficiente lo que queremos es no matar a los zombies podría seguir ajustando aquí pero bueno luego vamos a tener dinero así que tampoco tampoco es necesidad de estar aquí todo el día pero más o menos cuanto más ajusten pues más dinero señores a ver cuanto más cabecitas júntense júntense ahí está bueno importante esta parte bien bien ahí dinerito por aquí vale señores dejamos 2 o 3 zombies siempre eso servirá para ir abriendo cogemos más dinero por aquí de lo que le vayan dando dejamos aquí arriba la monedita y luego un radio cassette o algo de eso les puede pues les puede ayudar ¿vale? nos metemos por aquí y ya vamos a abrir todo vamos a coger solo la la ballesta que que ustedes necesiten vale vamos a ver si por ejemplo está la del halcón también lo podríamos hacer bueno la que ustedes necesiten yo cojo misma ahora para que lo entiendan yo cojo la del halcón pero pueden cogerla que ustedes la ballesta que ustedes más les guste ¿vale? pueden hacer y les voy a enseñar un truco para rellenar tenerla mejorada sin tener que matar zombies eso fue uno de los puntos que me hizo ahorrarme otra vale cogemos la pieza del barco aquí colocamos ya aquí la estatua que es la única que vamos a necesitar para los zombies las apuñalaremos ¿vale? abrimos aquí abrimos aquí debajo tenemos que salga un poco por aquí vale este tiene mochila después lo podemos matar y podríamos tener suerte con las granadas de gas vale señores vamos a intentar aquí cuanto mejor se les dé está claro que más dinero vamos vamos 4 5 bueno bueno está bien 5 o 6 tenemos dinerito 2500 ya tendríamos aquí abierto vale subimos el piso de arriba la siguiente pieza vale podríamos bajar ahora sí porque nos daría matamos 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 a estos dos zombies esperemos que no ah bueno nos había quedado bueno nos había quedado nos había quedado uno porque le había dejado 3 pero bueno no pasa nada señores la idea es en la 4 no en la 3 lo importante es que lo hagamos ahora todo seguido vale vale vámonos ya no vaya a ser que nos maten y nos vamos a rellenar la estatua vamos a por la estatua siempre sin nada de bebida señores importante nada de bebida porque luego vamos a hacer una cosa que se los quitará así que aguante ya tenemos de todas formas la moneda vale y ahora apuñalamos vale para rellenar solo una de las estatuas para que incluso tarde menos vale con dos suficientes vale hasta que suene el sonido quedará poco vamos 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 en medio por aquí vale aprovechamos hacemos algo de dinerito también un poquito acuérdense un poquito suave y nunca repetir el mismo zombi vale 30 por ahí por ahí vamos a quitarnos este pero más o menos de dinero estamos bien así que tampoco se vuelvan muy locos vale estaría hecho no sé si lo escucharon bien pero bueno suena un ring pero ya les deja cogerse bueno aprovechamos ahora si hacemos un poquito más de dinero y volvemos a dejar zombi esta vez si hay que dejar a dos seguro porque vamos a estar subiéndonos en el barco y es muy muy importante señores vamos a intentar si hacemos una triple aquí no una triple si una triple vamos a intentar juntarlo no a ver no no lo conseguimos pero con dejar a dos suficiente señores vale ya tendríamos la segunda carta activada ya lo que tendríamos que hacer es directamente nos vamos podemos abrir aquí si queremos la abrimos para poner la ballesta que coño ha pasado aquí señores aquí simplemente podrían coger en caso en caso que estuviera ahí vuestra vuestra estatua pues la cogen y si no pues pues damos toda la vuelta pueden buscar en todos los sitios y aquí también tienen para hacer el desafío de que si reconstruyen 45 tablones tiene un repulsor que les va a ayudar bueno a la hora del boss fight final pues aguantar un poquito más vale ya tendríamos dos de las piezas y ahora abrimos no sigamos abriendo por el otro lado porque son 1250 sino abriamos por esta que son 750 y nos ahorraríamos más dinero aún vale por aquí y aquí estaría la pieza genial señores ya tendremos el barco listo ronda 4 prácticamente el mapa abierto completo hasta donde nosotros queremos importante hasta donde nosotros queremos bueno podemos coger por aquí ya radio que hace y ahora sí por aquí necesitamos necesitamos las granadas de gas así que haremos un truquito bueno ustedes pueden pensar ahora que si no me ha salido pues pues como lo vamos a hacer ahora yo les diré aparte hay una forma que es yendo mucho al cogiendo el barco eh volvemos otra vez cuando hace un recorrido alrededor del mapa si lo vuelven a hacer al revés normalmente sueltan mochilas no tiene no hace falta matar a los zombies vale y y otras de las formas de las que vamos a ver ahora entonces vamos a activar ahora el tema de la ballesta y seguido vamos a empezar con la primera parte del del easter egg y como la vamos a hacer bueno señores llegamos a la isla subimos arriba ponemos la piecita las colocamos volvamos con Kevin ponemos la salchicha la tiramos para comprobar que tenemos más de una perfecto entramos mejoramos el arma vale con la carta cubonazo ahora tendríamos mejorado a la primera vale listo y ya estaría esta parte del mapa listo bueno estamos aquí ya para hacer la parte de la ballesta hacemos las tres cerraduras seguidas vale vale uno por aquí se aprovechan de las mariposas vale vamos para el siguiente una que estaría aquí bueno segunda cerradura salimos de aquí mariposas a mano derecha vale para aumentar un poquito nos vamos para donde abrimos en cabin cogemos mariposas por si acaso y le damos aquí para la sechicha y estaría listo las tres cerraduras ronda 4 listo solo tendríamos ahora que ir a cogerla tendríamos que esperar que termine el modo rave podemos abrirla ahora la abrimos y una vez que se vaya el modo rave ya podríamos cogerla bueno se va el modo rave ahí la cogemos la cogemos lo que importa no es el tamaño sino lo que haces con ella vamos a por la foto si por aquí y haremos dos cosas de un tiro lo primero sería coger la primera foto capítulo 1 capítulo 1 vale nos vamos para la zona donde teníamos que ponerla y ahí de todas formas tendremos tenemos ahí el pico así que tenemos las tatuas del águila en ese sentido como diría la gente quien enseñaría las tetas vale vamos al águila la colocamos y ven que está aquí vale pues ahora cogemos a los zombies señores nos alejamos vale y vamos para ahí y ahora es cuando les tengo que decir un pequeño truco para que no tengan que matar a zombies aquí le disparamos justo a la figura vale unas 10 veces más o menos nos falta la figurita sin matar a los zombies vale los volvemos a llevar nos faltan como unos 4 tiritos y así mejoraríamos la ballesta sin tener que pasar de ronda venga lo hacemos seguido de nuevo joder cuando quiere que los zombies sean rápidos son lentos vale seguimos y calculo que más o menos ya se lo dan como pueden ver tendrían listo mejorada la ballesta en este caso esta a mi por ejemplo no me gusta pero bueno señores para quienes les guste esta mejorada pues la tienen lo importante es a lo que vamos a hacer que es la primera ronda de líder no tenemos por ejemplo no tenemos dinero pues lo que hacemos es que lo lo rellenamos tenemos semtex por aquí pero queremos ganar y rellenamos como si fuera normal vale la partida vale ya tendríamos listo cogeríamos primero el dinero esperamos que se nos vaya la pantalla en rojo y sobre la marcha le damos vale sale sale el slasher pero no lo matamos lo que hacemos es ubimos nos saldrá por aquí ahora justo aquí encima delante mío lógicamente siempre igual ubimos no lo matamos ubimos lo máximo para que los zombies ya de la ronda 4 nuestro los dos no muera ubimos ubimos vale estallaría como que no lo hemos conseguido nos daría la opción a poder jugar tenemos los zombies y aparte hemos conseguido pues las mochilas hemos conseguido por ejemplo en esta partida hemos conseguido las semtex no las de gas pero bueno y munición lo que les quiero decir es que podemos estar haciendo esto todas las veces que nosotros que nosotros queramos hasta que ustedes se vean pues dice oye pues yo ya me encuentro para poder comprarme ya las bebidas y hacerlo pues perfecto de todas formas si lo quieren hacer la ronda 4 siempre les diré que el easter egg lo hagan toda la parte hasta el final pues lo hagan sin sin bebidas vale por si acaso porque después lógicamente les va a costar vale siempre miraremos el mapa podemos seguir dando vueltas conseguir alguna mochila pero bueno ustedes lo entienden vamos a intentar pasar a la siguiente vamos a ver si en esta tenemos suerte y conseguimos mira granaditas de gas por aquí señores genial ya podríamos hacer esta a completarla y les diré un truquito para matar al al enlace vamos vale mochilita por aquí dinerito eso es bueno como pueden ver ya ha subido bastante casi no lo cojo mochilita por aquí dinerito eso es bueno bueno cojo el dinero antes de terminar da igual la partida a ver fuera no no hay más mochila para ver si la nave y la sacamos vamos a ir por otro lado a ver si por casualidad nos vamos para abajo ya se quitaría wow y lo que tendríamos que hacer por ejemplo lo traemos aquí señores le disparamos hasta que se esté quieto y ahí es cuando tenemos que tirar la granada de gas y si pueden ver se muere al momento al momento sin ningún problema vale vale ya tendríamos que coge munición no se entera nos interesa y ya tendríamos hecho la primera parte vale ahora si funcionó que me dejará hablar con él aquí perfecto mi maestro fallo el mío pero bueno no tenías que hacerlo por mí lo ves lo que les decía antes es que yendo para el barco volviendo salían las maletitas esas que estaban ahí si siguen sale por aquí arriba también salen un montón y así es una manera de conseguir dinero bueno pueden hacerlo eso eternamente en una partida tardaría un montón y es cuestión de vuestra paciencia pero pueden conseguir el dinero infinito que ustedes quieran para comprarse luego las bebidas así que bueno señores conseguimos la siguiente y les digo el siguiente paso capítulo 2 como lo hice pero bueno es sencillo colocamos ¿no? y esperamos que salgan los zombies ¿vale? y ya cuando hayan salido más o menos más o menos todos yo creo que más o menos con esto es suficiente tiramos una granada y espera que se rellene ¿vale? como pueden ver vamos a aprovechar es una gema y ya estaría listo huimos tal y como la última vez hasta que le salga adelante del lado que lo puedan ver vale lo acabo de escuchar está aquí vale ahora le seguimos disparando le tiramos la granada de gas y directamente facilísimo señores cogemos y listo es un trucazo eso de la granada de gas la verdad es que me di cuenta cuando una vez me dio por tirarle una granada de gas y lo conseguí bueno estamos llegando aquí a la isla y como pueden ver pues más maletitas les habrán dado cuenta para seguir cogiendo pues más dinero aún la verdad que esta les puedo decir que es una de las que más dinero me ha dado así que la verdad que es una partida de bastante suerte pero debes saber la verdad gracias me dará para titan y tal y como pueden ver estamos volviendo otra vez de la zona y había salido otra aquí no paran de salir señores así que y bueno con el truco que les dije de que si no tienen las granadas de gas y demás pues siguen jugando se se escapan del slasher y simplemente pues ven que que les da como error pero pueden seguir intentándole si lo hacen con bebidas saben que les va a quitar las bebidas vale los que no entienden bien la guía del easter egg esto es para gente que ya ha hecho el easter egg con anterior anterioridad y y simplemente quieran quieran coger y hacerlo en la ronda 4 vale señores pero yo les aconsejo que primero la hagan chetados no se arriesgan a hacerlo en ronda 4 porque un mínimo fallo aquí pues te costaría la partida vale empieza ahora empezamos tiros a la cabeza para llegar a la última parte ya no deberían tener complicación vale tendríamos mecho nos vamos corriendo igual subimos saldrá mano izquierda por aquí ay yo creo que la cogí yo creo que le di si le volví a dar bien como pueden ver le tiré bien la la granada de gas y ahora simplemente lo mismo cogeríamos aquí cogeríamos la munición vale tendríamos al último zombie con nosotros venimos por aquí compramos nuestra bebida bueno lo que ustedes quieran vale si tienen ustedes tienen más paciencia yo acaban de ver que acabo de hacer la partida lo más rápido posible pero ustedes pueden estar muchísimo más tiempo y hacer mucho más dinero pueden irse con todas las bebidas si ustedes quieren o externamente lo que quieran vale y tunear y mejorar más las armas y comprarse yo les estoy haciendo exactamente mi partida de como la hice dejamos que pase este zombie nos vamos para abajo le damos al interruptor vale ya la tendríamos listo ya tendríamos nuestro arco mejorado nuestras armas tal y como nos fuimos para para algo final como ven aquí nos suelta una maleta encima la mochila tenía dinero de sobra tengo dos mil podría yo que sé comprarte lo que quieras esta correr rápido deslizarte por el suelo la que quiero señores esta me ha salido mejor incluso de que la que conseguí directamente Kevin está aquí nos podríamos ir con él a la isla y ya tendríamos exactamente el bot final que le subí y señores espero que les haya gustado como pueden ver es muy sencillo tiene la parte experta de que lo tienen que hacer sin sin bebida así que yo les aconsejo eso que hagan el easter egg primero con todas las bebidas bien formadas y demás y que nada señores que espero que les haya gustado el truquito de la grana de gas a la slasher el tema de mejorar la ballesta sin tener que utilizar una ronda de zombies y nada señores vale es lo que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo